Con mi dolor causando penas Voy vagando por allí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio, con dolor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces lo he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Urge... Una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir Que me despierte con un beso enamorado Oigan... Que me despiste con un beso enamorado